... Buenas tardes, gracias por asistir a esta Asamblea Vecinal, que otro año más estamos haciendo desde el Ayuntamiento de los Barrios. Estamos recorriendo todas las barriadas del municipio y la intención es acercar la información del Ayuntamiento de primera mano, trabajar con los vecinos y también recibir la información por parte vuestra, porque al fin y al cabo no solo es lo que nosotros queramos decir o queramos exponer, sino también lo que los vecinos nos quieren trasladar. Sé que con él no hace falta el micrófono, pero bueno, también por la televisión para que se grabe bien, pues iremos pasando el micrófono después uno a uno a ver si se puede, después cuando intervengan vosotros tenga la palabra. Estamos más o menos a mitad de jornadas de asambleas vecinales, nos quedan todavía, nos queda Guadalcorte, nos quedan los Cortijillos, la Vega del Golf, la Viñuela, Santa Rosa, si nos quedan todavía unas cuantas, pero bueno, ya también tenemos andado mucha. La verdad es que este año estamos muy contentos con la asistencia, porque en todas las asambleas estamos teniendo un número de vecinos importante y bueno, al fin y al cabo es un pilar fundamental que tenemos como equipo de gobierno, la participación ciudadana, que el ciudadano esté informado y sobre todo también que el Ayuntamiento pueda tener información, porque no todos, aunque a veces da la impresión de que lo sabemos todos, no lo sabemos todos, hay cosas que nos enteramos en la asamblea y nos sirve para poder arreglarlas y para poder poner de nuestra parte el empeño y el esfuerzo. Bueno, el orden del día va a ir en esta línea, Economía y Hacienda, Participación Ciudadana, Proyectos, Ocio y Cultura y después el apartado, como he dicho, más importante, que es el que a nosotros más nos interesa, que es conocer vuestra opinión y vuestra sugerencia. Economía y Hacienda. Bueno, en principio, y dato importante, es la evolución de las cuentas generales del Ayuntamiento de los Barrios. Si os fijáis en esta parte de aquí, ya me he dado yo más de la cuenta, en esta parte de aquí, están los datos del año 2007 al año 2011. Como podéis comprobar, eran resultados negativos, incluso hemos llegado a cerca de 14 millones de euros negativos, que se habían gastado 14 millones de euros más de los que habíamos ingresado. Y la evolución, desde el año 2012 hasta el año 2016, inclusive, está siendo de superávit. Un superávit que no es que tengamos mucho dinero, que no es que nos sobre el dinero, es que estamos gastando menos de lo que habíamos ingresado. Eso nos beneficia, como ayuntamiento, porque es la fórmula de pagar nuestras trampas, nuestra situación económica y mejorar la situación. Pero hay una cuestión que quiero que veáis que es importante. Esto es como una casa de familia. Cuando uno se gasta más dinero del que ingresa, después reponerlo es muy difícil, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Fijaros que en estos años que hemos ahorrado algo, que hemos conseguido ahorrar en torno a los 9 millones de euros. Pero no hay ni para pagar, por ejemplo, el año peor que fue el año 2010, que fueron 14 millones de euros de deuda. Fijaros cómo en cinco años no hemos podido pagar ni siquiera un año de déficit del equipo de gobierno anterior. Es evidente que la situación es difícil, pero el único camino que tenemos para recuperar el ayuntamiento es este lado de aquí, dar superávit en las cuentas y seguir trabajando en esa línea de recuperación. Otro dato importante que quería destacar y que hay que tener en cuenta es el remanente de tesorería. Cuando entramos en el año 2011, el remanente de tesorería estaba en torno a los 70 millones de euros. ¿Qué es el remanente de tesorería? Pues el remanente de tesorería es el dinero en metálico que o se tiene o se debe. Cuando se tiene es en positivo y cuando se debe es en negativo. Hasta el punto que tenemos un remanente negativo de tesorería que duplica y hasta triplica nuestro presupuesto. Hemos conseguido, con el trabajo que ha hecho este equipo de gobierno, llegar a una reducción del remanente de tesorería en torno a los 35 millones de euros. Como veis, es la mitad prácticamente de lo que nos encontramos. El trabajo que tenemos que seguir haciendo es reduciendo ese remanente negativo de tesorería. Todavía, lo ideal, lo ideal para un ayuntamiento saneado, con las cuentas en positivo, es que tengamos un superávit y un remanente positivo de tesorería. Porque eso nos permitiría hacer inversiones, hacer obras, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos en el camino correcto y es hacia donde queremos llegar con esta situación. Otro dato importante que hay que destacar en todas las asambleas, lo estamos destacando, es el estado de la deuda. La deuda, diciembre de 2017, está en torno a la deuda bancaria de 95 millones de euros, seguridad social, 4 millones de euros, Ministerio de Hacienda, 32 millones de euros, que es el fondo de pago a proveedores, Consorcio Provincial de Bomberos, 1.176.216 euros, que esta deuda la vamos a quitar antes del año que viene. Y, en definitiva, la deuda está en torno, la del ayuntamiento, 132 millones de euros, que es una barbaridad. Estos son 6 veces más, prácticamente 6 veces más, 5 veces más, nuestro presupuesto. Esto es una barbaridad, pero sigue habiendo malas noticias, que son las deudas de las empresas municipales. Las empresas municipales se disolvieron, están todas en concurso de acreedores, están en el juzgado de mercantil, pero tienen una deuda importante que tendremos que también, casi seguro, pagar como ayuntamiento y como pueblo. Esto es una barbaridad, porque esto es duplicar todavía aún más nuestra deuda. Esperemos que no, a ver qué pasa en los juzgados, lo pelearemos hasta las últimas horas, pero está ahí y es bueno que lo sepamos. En definitiva, si sumamos las dos cifras, las del ayuntamiento y las empresas municipales, nuestra deuda está en torno a los 226 millones de euros. Si tenemos que hacer la cuenta de la vieja, es decir, si tenemos que hacer la cuenta de cuántos habitantes tenemos y qué deuda tenemos, salimos cerca de 10.000 euros por habitante. En cualquier casa de familia con cuatro personas serían 40.000 euros. Esto no ocurre así, afortunadamente no tenemos que pagarla. Me refiero directamente, pero si es una situación complicada y peligrosa como pueblo porque esto nos dificulta mucho el desarrollo y el futuro de los barrios. La buena noticia es que estamos cumpliendo con la rendición de cuentas y que estamos dando un ejemplo de transparencia y honestidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todos los que estamos aquí o hacemos la declaración de la renta o Hacienda viene y nos pone una multa y encima tenemos que pagar la multa y pagar la declaración de la renta. El Ayuntamiento de los barrios estuvo sin acceso a la declaración de la renta desde el año 97 hasta el año 2011. A partir del 2011 presentamos nuestras cuentas en la Cámara de Cuentas de Andalucía y nos auditan nuestras cuentas y están pendientes de que nuestras cuentas estén ordenadamente. Y eso lo estamos cumpliendo desde el Ayuntamiento que eso es una buena noticia. Otro dato importante que estamos barajando en todas las asambleas en las que vamos y que queremos dar la información porque en el tema del IBI hay gente que informa mal o que no informa toda la información que debe decir. Dicen una cosa y la otra cosa no la dicen. Fijaros como el año 2011 el Ayuntamiento de los barrios tenía 13.000 recibos de IBI y en el año 2017 tenemos 15.737 recibos de IBI. Eso significa que en plena crisis de ladrillo se han construido 2.500 viviendas nuevas en los barrios. Pues no. No. Eso no es cierto. En plena crisis no se ha construido apenas nada. No hemos recibido ni licencias de obra ni nada. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha puesto orden en todas aquellas viviendas que no estaban dadas de alta y que no estaban pagando el IBI en los barrios. Entonces, fijaros como eso nos ha ayudado a que el Ayuntamiento cobrara de IBI en el año 2011 5 millones de euros y ahora que estamos cerca de los 8 millones y medio de euros. Esto es una realidad. Hay gente que dice es que a mí me ha subido el doble el IBI. Claro. A ti te ha subido el doble el IBI porque en el año 94 que es cuando se hizo la ponencia de valores tú tenías 50 metros de casa y ahora tienes 100 metros de casa. Entonces es normal que pagues el doble de lo que estabas pagando antes. Esa explicación hay que decirlo porque además si no se hace así es injusto. No sería una justicia social. ¿A qué me refiero? Si un vecino paga por todos los metros que tiene y otro vecino paga por la mitad el vecino que está pagando por todos los metros sería injusto porque hay otro lado que está pagando por la mitad. Bueno, por eso me refiero con un detalle importante que hay que tener en cuenta y que no se dice pero que hay que explicarlo y para eso estamos aquí. Y otro dato importante que hay que destacar es que tenemos el segundo y más barato del campo de Gibraltar y lo explico con mucho detalle. Fijaros en esta cifra de aquí 0,55 el ayuntamiento tiene un margen según el valor de la vivienda puede poner el impuesto y el impuesto va desde el 0,45 hasta el 1,1 ¿vale? que es sobre el valor de la vivienda. Nosotros estamos justo en la mitad en el 0,55 solo hay un municipio en el campo de Gibraltar que es San Roque que cobra menos IBI que nosotros pero el resto de los ayuntamientos Jimena, Castellá, Tarifa es decir, en la línea están muy por encima nuestra. Fijaros y para que os hagáis una idea cómo la línea está casi en el doble que los barrios de IBI. Ahora bien ¿qué es lo que ha subido? Porque este impuesto lleva cinto cárcel desde el año 2010 el ayuntamiento de los barrios no ha subido subgramadamente desde el año 2010. ¿Qué es lo que ha subido? Lo que ha subido es esto de aquí el valor catastral ¿lo veis? ¿Por qué? Tiene una explicación fijaros estas cifras de aquí son los años curiosamente somos el municipio de la provincia de Cádiz o el último o el penúltimo estamos entre el último y el penúltimo que tiene más antigua su ponencia de valores. Catastro el gobierno central dice que hay que hacer una actualización del catastro de la ponencia de valores cada 10 años. Este ayuntamiento no había hecho los deberes desde el año 94 que fue la última tenía que haber hecho dos valoraciones catastrales las del año 2004 y las del año 2014 sin embargo no se hizo. ¿Qué ha ocurrido? Que ha llegado el gobierno central y ha dicho vale no habéis hecho la ponencia de valores pero nosotros vamos a aplicar un coeficiente de oficio corrector que ese es el 10% del 2015 el 10% del 2016 y el 7% del 2017 y ha subido como os digo el valor catastral no ha subido la ponencia el tipo de gramado lo que ha subido es el valor catastral ¿Qué nos ha dicho el gobierno? Que eso lo explica un poco más después es que ya no va a subir más ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a la mitad el valor catastral es la mitad del precio de mercado de la vivienda ya hemos llegado a ese tope con lo cual el gobierno no nos va a subir más ese gramado ese valor catastral y todo lo que quiera ver esa carta se lo enseñamos cuando quiera cuando quiera se lo enseñamos Otro de los detalles importantes que queremos destacar hoy es que vamos estamos trabajando en la tasa de entrada de vehículos por el acerado que vamos a bajarla va a bajar algo para el océano no mucho pero bueno lo que podemos ir tocando a la baja lo iremos haciendo esto lo podemos hacer la tasa de aparcamiento reservado discapacitado hay vecinos discapacitados que tienen un aparcamiento cerca de la vivienda y tienen que dejar que ese otro discapacitado lo ocupe bueno pues hay una tasa para que la persona que vive cerca de esa plaza lo pueda utilizar y eso se va a hacer y se va a rebajar incluso el coste que tiene ese servicio la tasa de kiosco que la estamos valorando a la baja la de mesa y como he dicho anteriormente se congela el IBI para el año 2018 y creemos que casi seguro también para 2019 otro dato importante que hay que destacar de lo que estamos haciendo en el ayuntamiento es el ahorro en gasto de personal llevamos ahorrado 44 millones de euros en personal eso es mucho dinero y me explico fijaros lo que he dicho antes hemos sido capaces de ahorrar 9 millones de euros en 5 años si hubiésemos tenido que gastarnos 44 millones de euros en personal tendríamos una deuda de 35 millones de euros hay gente y mucha gente que nos critica que dice hay que ver que es que ha echado gente a la calle si es verdad lo hemos hecho porque no quedaba más remedio eran o los trabajadores municipales o el pueblo y ante esa decisión ante dar resultados positivos y hacer obras no quedaba más remedio que recortar los gastos de personal que eran de 44 millones de euros y ahí está el resultado la realidad llevamos 6 años de estabilidad institucional y económica estamos dando números fijos es decir estamos dando resultados positivos gracias a eso tenemos ayuda del Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas nos refinancian la deuda además hay un detalle importante que todos sabéis es decir los préstamos si tú tienes un préstamo firmas un préstamo a un interés muy alto al final la deuda esa se hace mucho más grande pero si el interés es bajo la deuda es mucho más fácil de pagar pues hemos conseguido que nos refinancie nuestra deuda a un interés bajísimo estamos pagando una deuda por debajo del 1% en muchos de los casos antes no ocurría por ejemplo la deuda considerada social si no se pagaba llegaba a unos tipos de interés cerca del 20% eso es una barbaridad entonces lo que hemos hecho ha sido parar el ritmo de endeudamiento del Ayuntamiento otro dato importante desde marzo de 2013 las nóminas se pagan en tiempo y forma hemos llegado a pagar las nóminas del Ayuntamiento el 25 un día 25 y antes del día 25 están las nóminas en intervención se hacen los estudios y se paga el dinero está en la cuenta ya os puedo decir que a día de hoy ya tengo una nómina del mes que viene y así estamos trabajando y eso es importante porque si los trabajadores del Ayuntamiento no cobran todo lo demás viene en capa caída y otro dato importante desde octubre de 2015 estamos pagando Seguridad Social y Hacienda que esto es una gran noticia ¿por qué? porque nos permite pedir subvenciones y nos permite tener números que vayan recuperando nuestra situación la confianza que tienen hoy en día los bancos y nuestra situación económica ha cambiado mucho gracias a este tipo de historias cuando un banco ve los números del Ayuntamiento y dice bueno pues estos señores están pagando la Seguridad Social y Hacienda tienen la nómina al día y están cumpliendo con sus obligaciones de dar información pues la situación ha cambiado bastante y la imagen que tienen del Ayuntamiento es mucho mejor para que hagan una idea cuando entré de alcalde en el 2011 había bancos que no me dejaban entrar por la puerta ¿esto es que viene el Ayuntamiento de los barrios? no, aquí no entran hoy en día la situación es distinta se nos abren las puertas y por lo menos nos escuchan otra cosa es que nos hagan caso pero escucharnos por lo menos nos escuchan los bancos ya sabemos todo bueno y otro detalle importante que quería explicaros es de participación ciudadana para nosotros uno de los pilares fundamentales hemos explicado dos pilares fundamentales y bueno otro que explicaré y uno de ellos ya lo volveré a explicar después que tenemos nosotros nuestra gestión de gobierno que son el control del gobierno a eso me refería con los gastos y con cómo se controlan los gastos el superávit y la ahorra y demás está también la participación ciudadana que ahora lo vais a ver todas las cosas que estamos haciendo para que los ciudadanos participen pero también está la transparencia y ahora os explicaré un dato importante que es una noticia que tenemos de hace muy pocos días y que estamos contentos de que así sea bueno en cuanto a participación ciudadana ahora mismo estamos volcados con un tema que creemos que es de vital importancia para el futuro otra de las cosas que me encontré cuando llegué a la alcaldía y que me entristeció mucho fue preguntar qué proyectos de ciudad hay en el ayuntamiento qué proyectos hay para hacer porque claro cuando llegamos no había dinero pero yo decía bueno y cuando haya dinero qué podemos hacer con ese dinero qué obra tenemos que llevar para adelante qué vamos a arreglar y me decían no hay proyectos ninguno hechos entonces una de las cosas que creemos que tiene que haber en este ayuntamiento es un plan estratégico de ciudad para independientemente de quién sea el equipo de gobierno independientemente de quién sea el alcalde y de quién sean los concejales y del partido que gobierne que tengamos la ocasión de tener un proyecto de ciudad para que dentro de 10 años o dentro de 15 años los barrios sean mucho mejor de lo que es ahora entonces queremos hacer un plan estratégico donde participen todos los partidos políticos y que sea también un plan estratégico de los ciudadanos que sean los vecinos los que decidan cuál es el futuro de los barrios y qué hay que llevar a cabo para ello estamos trabajando en ese modelo de ciudad y vamos a tener yo creo que antes del 2019 vamos a tener todas las cosas todo ese modelo de ciudad definido y vamos a hablar de futuro de trabajo vamos a hablar de economía vamos a hablar de social de temas sociales de temas deportivos etcétera todos los temas que podamos tocar los iremos tocando de cara a ese plan estratégico otro dato importante que podemos pedir porque estamos al corriente con seguridad social y hacienda es una subvención que se llama estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado EDUSI es una subvención que vamos a optar el 22 de noviembre termino al plazo que nos podrían dar 5 millones de euros y el ayuntamiento pondría uno y serían 6 millones de euros una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado que nos permitirá mejorar la situación de tejido empresarial en los barrios también podríamos hablar de la puesta en marcha de recintos ferial un teatro o aula o centro multicultural que nos hace falta en los barrios y que no tenemos también podríamos optar a eso y recuperación de zonas degradadas urbanas que en este caso se quiere optar a las 200 viviendas al núcleo de las 472 viviendas la idea de esta subvención es que podamos optar además vamos a competir con otros ayuntamientos de la provincia y de Andalucía principalmente porque es un dinero destinado solo para Andalucía y bueno vamos a ver si somos capaces yo creo que sí que esta vez nos lo vamos a llevar la tercera vez que nos presentamos ya hemos aprendido mucho de las otras dos yo creo que en esta ya si nos toca otro dato de participación ciudadana es la sede electrónica la sede electrónica ya hemos gastado un millón de euros en los últimos años ¿qué es la sede electrónica? pues es la plataforma que yo sé que a vosotros os gusta mucho aprender de ordenadores es la plataforma que nos va a permitir desde la casa poder pedir un certificado de empadronamiento presentar un documento en el ayuntamiento y recibirlo en la casa sin tener que desplazarnos en el ayuntamiento esto nos va a permitir un contacto más directo con el ciudadano y ya os digo que favorece también la transparencia y ya estamos trabajando en ello ya está abierta lo que pasa que la estamos poniendo en marcha y en cuestión de dos años debe estar funcionando al 100% otra forma de participación ciudadana bueno el cartelito del perro que que es importante que en todas las en todas las asambleas de las que de las del año pasado y las de este año hemos hablado de este tema y estamos trabajando en ello es una campaña de concienciación que creemos que está dando su resultado no como queremos porque hacen falta que se recojan todas las cacas de los perros pero es verdad que hemos notado desde que está la campaña y desde que la policía ha sancionado a algunos vecinos hemos notado que hay un poquito de mejoría no del todo a cuenta de eso pues ahora voy a dar una idea ahora voy a dar una idea para que esas cosas las informéis de manera anónima sin que nadie lo sepa y que nos puede venir nosotros muy bien para hacer trabajo de que la policía loca o actúe y haga su lo que tiene que hacer ¿no? entonces ahora lo explicaré cómo hacerlo pero bueno este tipo de campañas también son de participación ciudadana yo siempre digo lo mismo no es más limpio quien es más limpia sino quien menos ensucia está claro y eso lo sabéis vosotros muy bien porque esta barriada es ejemplo de barrer la puerta de la casa pero porque es verdad esta barriada sobre todo históricamente pero también es verdad que si no hay basura en la puerta poco hay que barrer también es verdad pero eso es importante no es más limpio quien es más limpia sino quien menos ensucia pero bueno ahí estamos trabajando en esta línea yo creo que vamos a seguir en ella hemos puesto carteles en los jardines hay dos tipos de carteles también hay otro azul un poco más simpático que ha dirigido a los niños pero en esa línea estamos trabajando esto es lo que iba a decir hay una aplicación para los móviles que se llama cuida los barrios con esta aplicación podéis descargarosla y a través del teléfono móvil podéis mandarnos cualquier boquete que haya en la calle una farola apagada un jardín que no se haya cortado de tiempo el césped un perro que hay que está haciendo caquita que sabe el vecino que es se lo mandáis a la policía local y nosotros ya actuamos y además no hay que dar ni nombre ni apellido es una información que manejamos nosotros directamente desde el ayuntamiento no sabemos si quieres saber quién la manda lo podemos saber pero no tiene que ser del todo así también puede ser anónimamente y eso nos permite hacer un trabajo yo digo que esto está dando muy buen resultado lo que pasa que todavía hacen falta que se la descarguen los 23.000 vecinos del municipio ahora mismo tenemos aproximadamente unas 3.000 descargas de la aplicación pero hay que descargársela a todo el pueblo y cada vez que haya un boquete y además para que veáis si es efectivo que llevamos un 93% resuelta de 3.400 incidencias que ya irán muchas más desde que se hizo esta diapositiva el 93% está resuelta temas de acerao de farolas pero hay una cuestión es decir hay un 7% que no está resuelto pero es que hay cosas que no se pueden resolver si nos ponen una incidencia queremos una pista de atletismo en los barrios eso no lo podemos hacer ni ahora ni creo que durante algún tiempo pero bueno es verdad que hay cosas que si son mucho más fáciles y que resolvemos el Facebook no es el sitio hay mucha gente que cree que el Facebook es para que el alcalde se entere y que haga eso el alcalde no está atorriando el Facebook unas veces entra otras veces no el sitio es este que esto llega directamente los servicios municipales y que nos permite arreglarlo recordarlo cuida los barrios y es un ejemplo de participación y de ayudarnos a mejorar el pueblo entre todos y bueno aquí hay unos cuantos consejos locales que también son de participación ciudadana que son que fomentan la participación y son el consejo local de la mujer el consejo local de la juventud de la salud del medio ambiente el turismo comercio y el plan estratégico de ciudad que hemos explicado antes este es otro órgano de participación convenios de sección con excepciones de clubes entidades sociales se firman convenios cada dos por tres aquí está la presidenta del Villar firmando aquí abajo no sé si la veis ex presidenta ex presidenta bueno pero está ahí y lo que hacemos bueno la situación del ayuntamiento en la que es lo que hacemos es ayudar con todo lo que esté en nuestras manos de locales y de sección de uso por parte del ayuntamiento y bueno este era el otro pilar que os decía participación ciudadana control del gobierno y transparencia en la gestión es muy importante que seamos transparentes porque cuanto más transparentes seamos en lo que hacemos mejor nos permite acercarnos al ciudadano y tener también la confianza del ciudadano ¿qué quiere decir esto? bueno pues que somos según una empresa que se llama Dintra que hace valoraciones de cómo están los ayuntamientos somos el primer municipio más transparente de la provincia de Cádiz y evidentemente también del campo de Gibraltar yo creo que esto es importante porque es un compromiso real de transparencia con los ciudadanos y eso nos permite de alguna manera demostrar que estamos trabajando en beneficio de los ciudadanos y que no hay nada que esconder somos el ayuntamiento de la provincia que de los 110 indicadores que marca la ley de transparencia cumplimos con más que ninguno y eso en detalle todo lo que quiera entrar en la página web del ayuntamiento tiene un portal de transparencia que pincha y puede obtener todos los datos que necesite y bueno otro dato importante de participación ciudadana porque ha salido de las asambleas y porque es una petición vecinal es el nuevo convenio con Argisa que estamos trabajando en él que todavía los informes técnicos no se han recibido estamos a la espera de poder recibirlo y de poder traerlo al pleno del ayuntamiento de los barrios con tres objetivos principalmente el primer objetivo es bajar recibo del agua y la basura que es lo que nos están pidiendo todos los vecinos para ello tenemos dos fórmulas una que baje directamente el recibo en un porcentaje pero otra también en vez de pagarlo cada tres meses que se pague cada dos meses y sin cambiar el importe de los bloques eso nos permitirá que se pague menos en el recibo en torno a un 10% y bueno también estamos trabajando para que haya mejoras en la red por ejemplo los problemas que tenemos en la calle Cataluña tienen que arreglarse una vez por todas no podemos estar faltando una calle y que a los dos meses o tres meses te rota otra vez para que se tengan que abrir todo ese tipo de problemas que hay que se escapa el agua no es normal que Argisa lleve desde el año 2006 en los barrios y sigamos teniendo un 40% de pérdida de agua en la red esas cosas las tiene que arreglar porque es quien está teniendo eso y en eso estamos embarcados y hago mucho tiempo trabajando y yo al final veré la luz lo que no sé es cuándo pero veremos la luz seguro y bueno otro detalle importante también los móviles estos nuevos los móviles bueno y a Roger Poon eso tienen que arreglarlo como sea porque no se puede perder un 40% del agua que los barrios compra en alta en la distribución se pierde un 40% eso no puede ser no es normal eso tienen que arreglarlo como sea y otro de los temas también que que el ayuntamiento tiene claro es que los barrios tienen que cobrar por tener los vertederos no es normal que toda la basura de Ajecira de la línea de Gibraltar de Ceuta venga para los barrios y que el ayuntamiento no reciba nada y la mierda para nosotros eso también lo vamos a arreglar con el nuevo convenio y espero que ya vamos es que ya esta es una de las cosas que deberían de estar hechas ya de hace tiempo pero bueno los papeles no son tan rápidos como uno quisiera el reloj del ciudadano el que tenemos nosotros en la bolsera ese va mucho más rápido que el de la administración por desgracia pero bueno tendremos que seguir trabajando en ello y ahora Miguel Alconchel nos va a hablar de los proyectos generales el concejal de urbanismo como todos conocéis y es el que habla y explica la situación del ayuntamiento en cuanto a las obras los proyectos los que están pendientes y también los de las barriadas ¿vale? ¿Esta muera? ¿Esta muera? ¿Quién está ahí? ¿Aquí no? ¿Está pillado o no Frank? ¿Te saco por abajo? ¿Te va a mover mucho? No, mucho no me mueve si no lo paso por abajo bueno, buenas tardes ya me conocéis mi nombre es Miguel Alconchel os voy a explicar los proyectos de obra que vamos a ejecutar este año los más generales porque luego hacemos muchas más obras aunque no lo parezca en el municipio pero sí aquellos que son más importantes tanto por la cuantía bueno, por la importancia por el significado que tienen para el municipio o porque afecten más directamente a vuestra barriada tenemos una primera obra y lo he dicho en todas las asambleas vecinales que es la carretera de acceso una obra que es reciente que y digo y lo repito porque lo he repetido un montón de veces aunque me parezca un poco y es que es una obra que o se proyectó mal o se ejecutó mal la consecuencia de esa mala obra o de ese mal proyecto es que una vez que entramos en el año 2011 decidimos hacer una intervención para mejorar esa carretera de acceso implantamos una escollera saneamos un montón de puntos en el firme sembramos árboles hicimos una serie de actuaciones para paliar el deterioro que tenía la carretera y la verdad es que no solo no paliaron la situación sino que nos dimos cuenta que además se estaba agravando fruto de eso decidimos encargar un informe pericial para saber qué es realmente qué es lo que pasaba con la carretera y además un proyecto que viniera a solucionar esos problemas que tenía la carretera de ese informe pericial se nos dice que bueno pues lo que comentaba antes una carretera que se proyectó mal o se ejecutó mal ¿por qué? porque estaba sentada sobre unos terrenos arcillosos que tienen gran movilidad y que está provocando situaciones como los dos blandones que se ven ahí en verde o como una zona azul que no se aprecia mucho por arriba violeta que son escarpes es decir que la carretera está en movimiento y hemos tenido la fortuna durante estos años entre comillas fortuna porque no es una fortuna de que sufrimos un periodo de sequía eso hace que las arcillas expansivas pues estén secas no estén no estén llenas de agua y estén dando más ruido aún así en un periodo de sequía como en el que estamos colocamos hace aproximadamente un mes unos inclinómetros lo habréis visto a lo mejor en la carretera una máquina y nos está diciendo eso es inclinómetro que en esta semana tendremos ya el estudio de esos mismos que hay dos puntos donde la carretera se está moviendo y bastante quiere decir que la actuación en la carretera es de emergencia en cualquier momento nos podemos encontrar que esta carretera está rellenando la vega de Ringo y nos quedemos sin carretera el coste es bastante importante el proyecto inicial que nos plantean el estudio que nos hizo el geotécnico y el informe pericial y el proyecto habla de 1.695.000 euros como ustedes saben no tenemos 1.695.000 euros es un disparate aún así hemos decidido hacer una primera fase por un millón de euros que también es un disparate con 500.000 euros de ayuda de la Diputación a través del plan Invierte nosotros hemos solicitado ayuda a todas las administraciones pero nadie ha tenido a bien a colaborar por diversos motivos sobre todo por motivos económicos y el Ayuntamiento pondrá de sus arcas 480.000 euros una obra que saldrá a licitación en breve y que es muy probable que nos encontremos en obra para la primavera con la carretera cortada que será para la primavera enero para la primavera final del invierno por ahí va a estar ahí nos daremos realmente también cuenta de la importancia de la carretera cuando la tengamos cortada que solo tengamos el aceite tenemos que dar la vuelta ahí nos daremos cuenta de la magnitud de la importancia de la obra aquí era más obra parque del tren también esta obra una obra emblemática una vez que una vez que hemos acometido la reforma de prácticamente del 100% de los parques infantiles del municipio aquí tenéis uno que se reformó recientemente y están todos legalizados nos quedaba el parque del tren no es una casualidad que haya sido el último parque y lo intentamos explicar siempre este parque su licitación pública ha sido 350.000 euros con los 350.000 euros que vale este o que pensamos que no iba a costar se ha adjudicado por 261.000 euros hemos arreglado el resto de los parques entonces cuando llegamos con los recursos que teníamos decidimos primero arreglar todos los parques de cercanía y dejar este para el último no es el último es el penúltimo porque nos queda otro por ahí que es el de Maestro Kiko para el penúltimo una obra también que ha sido muy demandada por los vecinos que supone un nuevo modelo de parque diferente al que tenemos actualmente sin cerramiento con más iluminación con más caminos y que también un kiosco que vamos a sacar a licitación que tiene que servir también para que la gente vaya y que también colabore en el mantenimiento del mismo más obras obras que se han ejecutado este año todos los años hacemos un plan anual de asfaltado este año se ha centrado en los núcleos en Guadacorte Cortijillo y en Palmone para mejorar todas aquellas calles que presentaban un deterioro más importante el esfuerzo mayor lo hemos hecho en Guadacorte que es donde el municipio tenía quizás el déficit de peores calles en peor estado por cuestiones varias y también hemos hecho un plan local de asfaltado que ha sido la dehesa Vega del Golf y hemos asfaltado tres calles calles que empezaban a presentar deterioro y que hemos decidido hacerla este año de manera que lo que vamos a intentar de aquí en adelante es no llegar a tener calles como tenemos tenido con socavones sino que en el momento que veamos que una calle empieza a mostrar síntomas de que empieza a estropearse arreglarla ¿por qué? porque ganaremos sobre todo en economía si tenemos que intervenir una calle que está llena de socavones nos va a costar mucho más que una calle que está todavía con grietas para este año el plan de asfaltado se va a centrar en los barrios solo en los barrios una vez que hemos hecho este año los núcleos para el próximo año va a ser el casco de los barrios y fundamentalmente todas aquellas calles de las entradas principales los accesos principales que están presentando ya deterioro por culpa de la lluvia y que están totalmente parcheados y que evidentemente si llueve pues empeorarán más obras esta siempre digo también lo mismo no es muy agradable pero bueno también es una competencia del ayuntamiento hemos implantado este año estamos implantando casi 190 unidades más de enterramiento 80 en el de cortijillos que están ejecutadas y 108 que yo creo que ustedes habrán visto durante las fechas pasadas de todos santos y difuntos que estamos ejecutando en el cementerio del municipio una obra importante que hemos acometido durante este año que nos ha costado también muchísimo dinero a las arcas municipales una reivindicación de los vecinos a una obra que lo podemos decir con tranquilidad tenemos una piscina una infraestructura muy por encima de la población que tenemos si tenemos una una piscina que no se corresponde con el tamaño de nuestro municipio evidentemente eso supone que tiene unos costes brutales que son difícilmente recuperables y aquí lo que hacemos un llamamiento a todos los vecinos sobre todo aquellos que nos pedían que abriéramos la piscina imperiosamente pues que se apunten la única manera de paliar el déficit que supone tener una piscina abierta es que la gente se apunte y la disfrute una obra ejecutada que hace un año ha hecho un año recientemente hace quizás ¿no cuánto? 15 o 20 días la pasaría del puente grande una obra que era caballo ganador con muchas dificultades técnicas nunca se había ejecutado una obra de esta envergadura o de este calado sobre todo también por todas las autorizaciones y permisos que hemos tenido que pedir a todos los servicios que eran afectados y que bueno ahí lo pone 200.000 usuarios un éxito muy importante aquí es un pueblo que además tenemos la fortuna de tener corredores verdes o rutas del colecero como esto le llamamos muy cerca del casco y que sobre todo sobre todo nos ha demostrado primero el uso que tenía que tiene la cantidad de gente que sale a pasear y a hacer vida saludable a hacer vida saludable y bueno como también dice muchas veces el alcalde bueno que supone también que integremos el pueblo pues con la zona y sobre todo garantizar la seguridad que también era lo más importante estamos también ya en obra desde este lunes o el pasado desde este lunes no del pasado perdón desde el lunes pasado estamos en obra dentro de la casa consistorial una obra de 242.000 euros que fue el precio de licitación para ofrecer un servicio más amplio y completo a nuestros ciudadanos para reorganizar los departamentos y adaptarlo también a la normativa es decir queremos que cuando un vecino entre en nuestro edificio no se nos pierda sino que tenga claro a dónde va y sobre todo que se garantice también muy importante la accesibilidad para todas las personas independientemente de sus condiciones también es una obra importante porque por primera vez en la historia de nuestro municipio todos los grupos políticos y sindicatos van a tener un local o una habitación a su disposición dentro del ayuntamiento bueno este es otro marrón que tenemos pendiente que es la plaza de toro con también con un coste de rehabilitación bastante importante la idea es el año que viene si todo va bien hacer una primera fase para recuperar o la cubierta o para mejorar la obra civil que tiene en la entrada principal que también está en mal estado y lo último que os podemos comentar es que tuvimos una reunión hace escasamente dos semanas con los responsables del proyecto y estamos viendo si deciden estamos hablando pagando que vamos a pagar que no es que lo van a hacer gratis si deciden participar o no le hemos ofrecido que como responsables del proyecto ellos son los que mejor lo conocen ahora que están otra vez con vida y trabajando pues si querían ser los responsables y bueno se lo están pensando esto más que obra son inversiones inversiones que van a llegar al municipio por parte de operadores comerciales o industriales y que tienen una tremenda importancia no solo porque van a generar economía en el municipio licencias de obra tasas etcétera etcétera riqueza para el municipio sino una cuestión que es más importante o la más importante que tenemos todos en la cabeza a todos nos encantan las obras a todos nos encanta que esté la calle limpia pero si no tenemos trabajo y no podemos comer creo que ese es el principal problema que tenemos todos tenemos una pasa de paro perdón alta en el municipio y bueno y todas estas implantaciones de nuevos operadores en este caso comerciales con Forama o el Factory que ya están trabajando en él ya se están remodelando para que se implante nuevas tiendas con Forama pues probablemente para primero de año si todo va bien y parece que va bien tendrán licencia de obra y empezará la implantación de este operador hay obras también muy importantes de cara al futuro ya en el futuro inmediato que estamos es la obra de Acerinó 140 millones de euros que duplica prácticamente la fábrica ha duplicado la fábrica y que garantiza la permanencia de la fábrica durante 40 o 50 años más en el municipio que es una buena noticia y todo esto se resume como digo no solo en dinero para las arcas municipales sino también en bastantes puestos de trabajo no me gusta decir las cantidades porque parece que jugamos con el sentimiento de las personas y no me parece bien pero si es verdad que son bastantes puestos directos e intentaremos como siempre pelear para que sean personas del municipio las que trabajan en esta fábrica o en estas tiendas también importante y aunque es más modesto la remodelación de Decathlon que supone no solo la de Decathlon sino también la de Carrefour también la de Lidl también la de Díaz y un largo etcétera de tiendas de grandes superficies operadores que están en el parque empresarial que vienen a consolidar su actividad importante también por los puestos de trabajo y sobre todo por la oferta comercial que tiene el municipio proyectos en tu barrio bueno aquí hemos hecho también un resumen de aquellas obras más significativas que se van a hacer cerca de vuestros de vuestras barriadas algunas aparecen otras las explicaré yo porque hay también parte en el billar que no está aquí que se nos han presentado por parte de los vecinos la eliminación de barreras arquitectónicas que lo estamos estudiando se van a implantar nuevos reductores de velocidad sobre todo en la parte de la Hacienda del Catalán y en Perigón en Perengola esta calle afortunadamente ya tiene bastante también vamos a trabajar y eso fue una demanda vuestra creo que la anterior asamblea no recuerdo si fue la expresidenta o alguien nos lo pidió la reforma de la de la rotonda se va a reformar esta rotonda cinco más y también se va a arreglar el parque el parque de la Paz y probablemente pues probablemente digo no cogerme esto al pie de la letra para el verano que viene pues es probable que esté en obra o ejecutada ya esta obra eso ya está ejecutado no aparece por los vecinos no ve ahora ¿cuál se va por aquí? ¿qué se pasa por aquí? porque todos los vecinos de la oficina tiene un problema gordadillo que había que coger la acera y que tenía aquí siete osos calones se entraba por aquí y todo el mundo y todo el mundo protestando pero nadie nadie se ponía ni nadie daba cuenta ni nadie se preocupaba está hecha está hecha y además lo siguiente que queremos hacer sí es verdad sí es verdad me he insistido bastante y lo siguiente es sorprendido que hay muchas obras que no aparecen aquí quizás he puesto las más emblemáticas la cuestión es que ahora el siguiente paso va a ser que lo vamos a iluminar ese callejón se va a iluminar bueno yo os dejo si tenéis alguna duda luego un robo y pregunta a vuestra disposición Jorge gracias bueno pues gracias Miguel por tu información y ya vamos a ir terminando para que tengáis vosotros la palabra bueno del proyecto este lo que ha dicho Miguel es que se va a iluminar que también es importante porque es verdad que cuando las luces del campo de fútbol están apagadas ya no hay que pase por ahí pero bueno ya eso se hará de todas formas bueno ya he contado un poco los proyectos de la barriada hay uno que no estaba metido ahí y que y que bueno lo estamos estudiando que es el arreglo del parque de la calle Cataluña que de frente de la pollería la calle Ceuta Cataluña el problema que tiene aquel parque es que el FICU está levantando las aceras y bueno se está estudiando técnicamente a ver cómo se puede dar una solución también a a ese parque una obra que tampoco ha salido aquí que hicimos en su momento fue el arreglo de la plaza de las infantes después de muchos años para pues se consiguió de me y que realmente ha quedado bastante bien bueno realmente está terminada quizá le faltan elementos decorativos flores pero para los pensionistas también bueno bueno ahora cuando os dé la palabra me contáis todas esas cosas porque yo creo que nos puede servir también para hacer un proyecto de futuro vale bueno de ocio y cultura esto es un dato importante también que no solo los barrios es un pueblo que está saliendo de sus problemas resurgiendo de sus cenizas sino que también tenemos mucha actividad social ¿no? somos un pueblo muy divertido eso no lo podrá decir nadie que no hay quien para hacernos daño dice que somos un pueblo dormitorio evidentemente no vive en los barrios ni conoce el pueblo no hay fin de semana aquí no que se duerme porque quiere tenemos todos los fines de semana tenemos actos este fin de semana tenemos los churrascas la semana pasada fue el pozo la novia el sábado la anterior la novia el sábado la anterior semana hubo los montambay la otra fue la bicicleta el atletismo tenemos un pueblo muy divertido y el ejemplo de ello son las jornadas andaluzas que han sido un éxito en cuanto a participación calidad y sobre todo el reconocimiento a los vecinos que desde aquí quiero agradecer la participación de la Asociación de Vecino Urbillá en esa comisión de vecinos que todos los años eligen a personas del pueblo que se lo merecen y que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra gente en la fórmula de hacerlos a través de estos reconocimientos al principio había quien decía es que 12 premios son muchos va a llegar un momento en que no haya que reconocer afortunadamente en los barrios hay tanta buena gente ha hecho tanto bien por nuestro pueblo que yo estoy convencido de que siempre habrá alguien a la que agradecerle su participación en cualquier ámbito en nuestro municipio y eso es agradecer y yo creo que estamos bastante contentos con eso bueno las actividades en verano que hemos tenido y demás y después otro dato importante que es un dato que nos gusta decir es el tema del turismo activo de naturaleza estamos convirtiendo los barrios en un pueblo turístico que antes no lo éramos y era difícil de ver tenemos hemos desarrollado un plan de desarrollo turístico y ya vamos por el segundo esto nos ha permitido tener un censo de turistas antes no sabíamos la gente que venía de fuera ahora tenemos un censo y tenemos 10.183 turistas desde 2012 hasta 2017 en 5 años y además no solo eso sino que también sabemos de donde vienen los que vienen de turismo nacional que se llaman todos los que estén que sean españoles tenemos procedentes de la comarca de Madrid y de Cataluña sin pasaporte los de Cataluña vienen todavía sin pasaporte y de mercado internacional de turismo extranjero tenemos de Alemania de Reino Unido y de otros países de la Unión Europea los de Reino Unido vendrán con pasaporte eso sí eso ya seguro que van a venir con pasaporte bueno y también es importante la bicicleta todoterreno con 50.000 visitas en la página web y más de 100 actividades turísticas al año bueno ya hay programación anual de subida a las cuevas de Bacinete tenemos también el senderismo ahora esta semana también está este fin de semana que no lo he dicho anteriormente las jornadas micológicas que están siendo un referente a nivel de de micología en muchos niveles y bueno en ese sentido estamos muy contentos porque somos un pueblo que cada día va más y sobre todo se están creando infraestructuras turísticas que antes no existían y que eso es importante y Fran me parece que había aparte del recinto ferial no había nada más no Sara tú tenías tú no has hecho la diapositiva de vale 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 bueno me pone un momento el recinto ferial es que esto es una cosa que quería preguntaros porque también es importante que lo sepamos como podemos pedir subvenciones ahora antes no pero ahora sí estamos trabajando en pedir una subvención a través de los fondos IT y los fondos IT es una inversión territorial integrada con dinero del gobierno central de la Junta de Andalucía y de Europa y lo que se pretende es que la provincia de Cádiz que es la que más paro tiene de Europa pues tenga la posibilidad de salir de ese ranking ¿no? tan penoso de ser los últimos de Europa en cuanto al paro y va a haber mucho tipo de inversiones que van a venir a dar puestos de trabajo formación pero también a recuperar los espacios urbanos que con la crisis se han degradado y se han visto perjudicados y uno de nuestros problemas es que no hemos podido pedir subvenciones antes pero ahora sí lo podemos pedir va a haber 17 millones de euros para repartir entre los 44 municipios pero no porque cada municipio vaya en dinero sino que los proyectos que mejor se presenten y que más participación ciudadana tengan puedan optar a tener esa subvención hasta 1.200.000 euros podemos pedir entonces lo que queremos hacer es presentar el proyecto de recintos feriales este es un proyecto que el ayuntamiento tiene hecho como veis hay pistas deportivas por ahí arriba hay una zona de esto de ahí sería una plaza lo que hay en medio después estos son edificios culturales juveniles etcétera etcétera con su cafetería y sus cosas después aparcamientos y zona de itinerario sobre todo peatonal ciclista etcétera etcétera también está llevaría un cerramiento completo y esta zona de las casetas que estamos barajando muchas posibilidades por lo menos una de ellas que nos llama mucho la atención y que también lo hemos escuchado en otras asambleas es de una nave que pueda servir de nave multiuso no tan grande a lo mejor como la que teníamos antes pero una nave multiuso que nos pueda servir para hacer cualquier tipo de actos en el pueblo que además fuera modulable para que cuando llegue la feria no quitemos espacio sino que puedan ponerse las casetas con su división interna y además para crear ambiente en la zona poner una parte comercial en la avenida Tercer Centenario como un boulevard de comercio que pudieran ser pequeños comercios que le fuesen dando ambiente a esta zona entonces de este proyecto si me gustaría que cuando tomárais la palabra vosotros que dieseis vuestra opinión y cualquier cosa que se os ocurra que podamos añadir ¿por qué? porque Europa yo he explicado antes lo del plan estratégico de ciudad Europa no va a dar subvenciones a los pueblos si no hay una historia que contar y que esa historia además la elige el pueblo antes las subvenciones europeas se daban pues hay un millón de euros para arreglar caminos forestales te daban el dinero tú después justificabas la factura y ya está hoy en día no hoy en día te dicen hay un dinero para caminos forestales tú tienes proyectos preséntalos pero ¿por qué quieres arreglarlo? entonces ya tú explicas pues porque queremos hacer rutas senderísticas porque queremos llevar la bicicleta a todo terreno porque queremos llevar eso es lo que estamos haciendo montando la historia para que nos den el dinero y podamos arreglar esto además esto si nos lo conceden estaría arreglado pero antes de la feria del 2019 seguro lo pagaría la propia junta es decir ese recinto de feria sí sí la idea la idea es que eso sea para la idea que sea para mercadillos para las ferias para cualquier tipo de feria de muestra que se quiera hacer en el pueblo se puede hacer pero no está en condiciones entonces hay que iluminarlo hay que poner una fuentecita hay que poner aseo hay que hacer muchas cosas que eso cuesta mucho dinero y que el ayuntamiento no podemos pagar eso de arriba son pistas deportivas son pistas deportivas esto es una idea ten en cuenta que este proyecto se hizo en el año 2014 pues 2014 lo hicimos 2013-2014 y estaba hecho una idea por lo que os dije porque no había dinero pero si hay dinero un día ¿qué vamos a hacer? si eso lo estamos trabajando de hecho estamos teniendo riñones claro mira ese es un tema que estamos trabajando en donde estaba el cine de verano que es donde habéis hecho vosotros la velada este año allí vamos a poner una pista de baloncesto ya que sea abierta a los niños que puedan jugar pero yo estaba instalada lo que creo que estamos estamos esperando que se pinte y en el momento que se pinte la pista ya se podrá utilizar y además va a estar abierta para todos los chiquillos después hay otra pista bueno ahí está la pista de Puente Romano que está bastante lejos para ir andando lo mejor para los niños pero hay otra pista que se va a arreglar con el proyecto del palmarillo el palmarillo hay un proyecto para hacerle una nueva entrada directa desde los huertos de ocio subiendo por la cuestecita y detrás del campo de fútbol que hay allí y demás ese proyecto lleva también el arreglo de la pista deportiva aquella abierta también la idea es eso de ir creando espacios para que los niños puedan tener pista deportiva la pena la pena la tenemos con los centros educativos es que la junta ha cambiado las instrucciones y la orden para que se puedan utilizar las pistas deportivas el problema de utilizar las pistas de los colegios es que la responsabilidad hay que definirla si se cae un niño y se parte un brazo o le pasa otra cosa quien es responsable claro el director del centro no lo es la junta de Andalucía tampoco y el ayuntamiento porque va a hacerlo es decir que al final es un tema de derivación de responsabilidad pero ese es un tema que yo creo que se va a arreglar no solo a nivel de los barrios sino a nivel general porque está visto y comprobado que si los niños hacen deporte no están haciendo otras cosas ni haciendo trastadas efectivamente lo que queremos nosotros además que estamos volcados con un plan local de salud que precisamente también es importante en materia preventiva de salud que se haga deporte es trabajar en esa línea yo creo que vamos en ese camino estamos pero bueno seguimos avanzando y ojalá lleguemos a solucionarlo pero ya esa del campo de fútbol digo del cine esa está abierta ya mismo Sara no en una semana o así va a estar abierta para que los chiquillos vayan ahí a jugar sin problema ninguno ¿vale? bueno sobre esto bueno ya ha comentado lo de las pichas si queréis comentar algo más y ahora la parte más importante la pichas van es un puesto más pollo es ahora vamos entonces ahora está no bueno esto porque a la vez fue traído aquí no creo que sea es recomendable ya ya esto parece la autovía vamos justamente esa calle no pero aparte de que el recinto va a ir cerrado va a llevar un cierre completo va a cerrar explicar el cerramiento el cerramiento que queremos que estamos pensando es se llama cerramiento tipo expo acordáis la expo que tenían unos barrotes así seguidos bueno pues se llama cerramiento tipo expo porque surgió ahí pero también en el puerto de Ajeciras está el mismo cerramiento es un cerramiento que es amable porque permite ver lo que hay no el paso no permite ver lo que hay detrás y no es un cerramiento directo de una pared también también pero mire nosotros la mira una de las cosas que te voy a comentar sí sí eso también lo sabemos pero no es cuestión de que sea desahorra primero las pizzas ahí sabemos que pueden molestar a los vecinos entonces sí sí pero a lo mejor si chavales jugando a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde y en fin y por la mañana los domingos algunos se van a jugar temprano pues ya vendrán las quejas de los vecinos tenemos parques infantiles al lado de vivienda y no vean la de los vecinos entonces la idea es quizás habrá que quitarla de ahí y ponerla en otro sitio eso un poco también hay que mirarlo bien y los aparcamientos a lo mejor podría ir más cerca de ese lado lo ideal sería y esto lo digo por futuro pasa que es mucho dinero y no creo que salga pero lo ideal sería hacer aparcamientos subterráneos va a llegar un momento en que los barrios van a hacer falta mucho más aparcamientos porque no, pero las pistas deportivas no queremos hacerlas ahí por eso porque sabemos que va a molestar a los vecinos pero bueno la idea es hacerlo bien y si nos da la subvención también hay vecinos allí y en el otro lado también bueno ya buscaremos ya buscaremos la fórmula bueno ahora ahora toca a vosotros la rueda de preguntas vale esto es a vosotros y bueno encantado de escucharos y aquí estamos para lo que nos tengáis que decir si cogéis el micrófono mejor porque así se queda grabado y esto no come ni muerde ni nada bueno en el principio de la zona de bueno lo del si se la han arreglado las nubes de allá las nubes de la rueda la acera la calle de Ceuta la calle de Ceuta la calle de Ceuta la calle de Ceuta es que la levantaron para el arreglo de lo que se ha quedado si termina ya como lo he visto una prenda la calle de Ceuta de agua de todas formas lo que es la avenida por ejemplo porque como eso tiene un asfaltado otro asfaltado otro asfaltado yo lo único que veo inconveniente que es cuando llueve evidentemente las alcantarillas están abajo vamos y en casi todas las calles como esta es una de las barriadas más antiguas y se han ido asfaltando encima todas las alcantarillas siempre quedan abajo y los coches pon leñazo y además la mayoría bueno algunos tienen hasta desperfectos entonces si la avenida Doña Rojas claro las alcantarillas antiguas las pequeñas están en los laterales se han quedado todas abajo y en las calles por ejemplo yo digo Murcia por ejemplo pero hay otra de las calles y las alcantarillas están abajo también el asfaltado está por arriba ya y las alcantarillas todas quedan abajo cuando llueve cuando llueve evidentemente pues agua claro claro si son las antiguas claro es que las antiguas bueno en verdad en general en general las señales de la barriada y lo bueno lo que es el pintado amarillo de los antiguos vados siguen pintados vale necesitaría un vistacito un vistacito un repaso sí hay pintados amarillos que ya no están ni los vados vamos no existen ni los garajes y está todavía pintado la acera y los discos también están en mal estado el de la calle canarias se va a caer pero que lo han puesto no no yo te lo dije ya te lo dije y fue pero lo que han hecho es eso un poquito de mezcla cuando yo tengo los niños lo han meneado está exactamente igual que le tiene que sacarlo y meterlo es que se cae que quiere que está aficionado está así está así y eso venta muchísimo que se cae vamos que se cae vale de la calle canarias a ver si le puedo responder está dentro ¿no? todos sí vamos a ver si le puedo vamos a ver si le puedo